Cientos de devotos llegaron al centro poblado de Chiclín para participar de la festividad en honor al señor de la caña. Las actividades culturales cumplen 92 años de tradición y convocan a miles de turistas de la región de la libertad. Abre el camino para la fiesta de Chiclín. La danza y la alegría del Valle Chicama fueron los protagonistas del último fin de semana en la fiesta patronal en honor al señor de la caña. El paseo de ceras y la procesión son actividades que se desarrollan en los días seguidos y congregan a miles de turistas que llegan para participar junto a sus familias. Todo tiene lugar en Chiclín, distrito de Chicama, en Azcope. Una de las alegorías más representativas es la de la danza de las huanquillas, en la que grandes y chicos llevan coloridos trajes, pelucas y hasta máscaras, con las que bailan a lo largo de las principales calles del pueblo al ritmo de instrumentos de viento y percusión. El señor de la caña es custodiado por su mayordomía, que en fechas especiales como esta es visitada por otras comunidades religiosas que lo llevan en un altar adornado de flores. El Cristo es considerado como el patrón de los pueblos de Chiclín y Salamanca. Para su fiesta es parte de la tradición que reciba la visita de diversas instituciones, como grupos culturales y familias que gustan presentarse ante su figura como muestra de veneración. El conductor de un miro fue...